¿Qué tal las impactantes imágenes del actor Alec Baldwin tras haberle quitado la vida de forma accidental a una compañera de trabajo? Yo soy Mariko Celastra y estas son las cuatro noticias de la semana. Esta semana, la popular influencer de viajes y senior de LinkedIn, Anjali Riot, murió en una balacera que se dio mientras cenaba en un bar de Tulum, Quintana Roo. La joven de origen hindú, ingeniera en sistemas, radicaba en Estados Unidos y fue una de las cuatro víctimas de un tiroteo que se dio entre presuntos integrantes del crimen organizado en el restaurante bar llamado La Malquerida. El viernes 22, la joven hindú cumpliría 26 años y su última publicación en Instagram fue un video donde se sienta en una hamaca en el Hotel Cielo Maya de Tulum, donde se hospedaba desde que llegó el 18 de octubre. Riot se dedicaba de lleno a su profesión, así como a documentar sus viajes alrededor del mundo, viajó a Hawái, Puerto Rico, Turquía, Filipinas, Japón, entre otros. En redes sociales, el hermano de la influencer solicitó a las autoridades mexicanas acelerar el proceso para poder llevar el cuerpo de Anjali de regreso a la India. Mientras que el presidente municipal de Tulum, Marciano Sul Kamal, informó que hay una persona detenida tras el enfrentamiento y que el caso está en manos de la Fiscalía. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania emitió una alerta de viaje a sus con nacionales que planean visitar o se encuentran en la Riviera Maya debido a la violencia que actualmente se vive en esa región del país. La red social Truth Social, creada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue hackeada este miércoles por la noche, tan solo dos horas después de que el exmandatario anunciara su lanzamiento. Usando cuentas falsas del expresidente Trump y el ex vicepresidente Mike Pence, los hackers publicaron imágenes inapropiadas, así como insultos hacia Jack Dorsey, cofundador de Twitter, red que bloqueó la cuenta de Trump tras los disturbios del pasado 6 de enero en el Capitolio. Casi de inmediato, al darse cuenta del caqueo, la URL pública del sitio fue desconectada, a lo que inmediatamente el colectivo de Anonymous se atribuyó la responsabilidad del ataque informático, explicando que el esfuerzo es parte de su guerra en línea contra el odio. A pesar de lo ocurrido, Donald Trump aseguró que la red social verá la luz en noviembre para usuarios con invitación y en enero de 2022 el estreno para todo público. Cabe resaltar que la plataforma es propiedad de Trump Media & Technology Group, quien anunció a través de un comunicado, esta red social pretende ser rival para el actual consorcio de medios liberales y busca luchar contra las compañías de Big Tech de Silicon Valley que han utilizado su poder para silenciar las voces opuestas en Estados Unidos. El actor Alec Baldwin se encuentra destrozado tras haberle quitado la vida de forma accidental a la directora de fotografía, Alina Hutchins, que fuera su compañera de trabajo durante el rodaje de la película Ross. El incidente ocurrió el pasado jueves 21 de octubre en un set de filmación de Nuevo México, mientras Baldwin grababa una escena de acción en la que tenía que disparar un arma de utilería, la cual debía contener cartuchos de fogueo o salva. Desafortunadamente y por circunstancias desconocidas, el arma resultó estar cargada con balas reales, hiriendo al director de la película, Joel Sousa, y provocando la muerte de la directora de fotografía, Alina Hutchins. Ante tal acontecimiento, comenzaron a circular fotografías en las que se ve al actor con un semblante desgarrador momentos después de haber disparado el arma, intentando tomar aire para sostenerse en pie mientras rompen llanto. Fue el viernes por la mañana cuando Alec Baldwin se pronunció por primera vez a través de Twitter para externar su sentir sobre la situación, diciendo No hay palabras para expresar mi conmoción y tristeza con respecto al trágico accidente que se llevó la vida de Alina Hutchins, esposa, madre y una compañera nuestra muy admirada. Estoy cooperando por completo con la investigación policial para comprender cómo se ha producido esta tragedia y estoy en contacto con su esposo ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Tengo el corazón roto por todos aquellos que conocían y querían a Alina. Varios barcos fantasma que fueron hundidos en las costas de un archipiélago tras la Segunda Guerra Mundial han emergido a la superficie tras la erupción de un volcán submarino en Japón. La actividad volcánica no solo originó la formación de nuevas islas de roca y ceniza, sino que también ha desenterrado de las profundidades del océano los restos de varios buques en las costas, debido a que está cerca de la isla de Iwo Jima, donde se libró una feroz batalla entre las fuerzas del Japón imperial y Estados Unidos entre febrero y marzo de 1945. La prensa japonesa señala que las embarcaciones fueron hundidas por las tropas estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial en un intento por construir un rompeolas para proteger un puerto, versión confirmada por la base aérea estadounidense de Cadena, que destaca que esos buques con frecuencia son confundidos con restos de la batalla de Iwo Jima. Estas fueron las cuatro noticias de la semana. Nos vemos en el próximo LB News. Gracias.